Música Los integrantes de la Cámara de Comercio estamos abocados a hacer un monitoreo general de cómo va la situación de la votación a nivel del municipio Francisco de Miranda y hemos notado que todo está en perfecta calma que los ciudadanos están asistiendo a votar con mucha cordura y con mucha fiesta popular indiscutiblemente no se ha visto ningún tipo de violación de la ley electoral en línea general hablando en ciertos sitios se han presentado pequeñas problemitas pero que no son de índole mayor pequeños, graves, por lo menos un ejemplo esta mañana las propagandas que habían por la calle perifoneándose y de resto no ha sucedido más nada indiscutiblemente nosotros a pesar de que todo está bien le estamos pidiendo a los ciudadanos que cumplan con su derecho de ejercer su voto porque es la única manera por la cual uno puede reclamar a cualquier ciudadano, a cualquier funcionario público cuando uno ha votado porque uno ha seleccionado sus diputados ha seleccionado sus gobernadores, sus alcaldes y de esa manera uno tiene la autoridad suficiente para reclamar pero cuando uno no asiste a votar no tiene ninguna autoridad ni moral ni ciudadana para hacer algún tipo de reclamo por este motivo más que todo yo le pido a todos los ciudadanos que no han asistido todavía a emitir su voto que aparten lo que están haciendo que se preocupen un poquito más por Venezuela y asistan a votar por estas elecciones a diputados a la Asamblea Nacional